La Plaza Roja Desierta La nieve formaba un tapiz y yo seguí aquel frío domingo a Natalí Hablaba en francés muy sobre de la revolución de octubre Y yo pensaba ya que de la tumba de Lenín iríamos al café Pusquín a tomar un chocolate La Plaza Roja Desierta le tomé un brazo y sonrió Rubio era el cabello de mi guía Natalí En su pieza de la universidad un grupo de estudiantes la esperaba impaciente Reímos, mucho conversamos, querían saberlo todo Natalí traducía Moscú, los llanos de Ucrania y Le Chancelicé Oh, de todo se habló, después cantamos Luego, ellos muy alegres abrieron botellas de champán y de francés de bailar ¡Hey! Y cuando todos ya se fueron Estuvo la pieza en silencio, quedé yo solo con mi guía, Natalí Ya no hubo más preguntas sobre la revolución de octubre Ya no estábamos allí, se acabó la tumba de Lenín El chocolate del café Pusquín, todo lejos quedó Qué vacía que quedó mi vida, más sé que un día en París Seré yo quien servirá de guía, Natalí Natalí La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Cielo azul en la bahía Los barquitos navegando La playa medio vacía Y unos chiquillos jugando Las suaves olas estrellan En infinito va y ven Junto a la calidarea Que huele a sal y a claver Puerto de Santa María Donde vive mi querer Que mala suerte la mía Si no te volviera a ver Y si pierdo la alegría Me asomaría la ventana A contemplar la bahía De mi tierra gaditana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!